Desde su página web, José Manuel de la Sota comparte todos los días ideas y propuestas para el futuro de la Argentina. Veamos lo que dijo hoy en su programa Buenos Días Argentinos. Buenos días argentinos. Ahora estamos en Berizo, rindiendo homenaje al presidente Perón y a Eva Perón. De aquí, desde Berizo, salieron las columnas obreras que hicieron posible aquel 17 de octubre de 1945. Estamos ratificando nuestras convicciones, adecuadas a los tiempos de hoy. Queremos un justicialismo moderno, que sea capaz de resolver el problema de la inflación, de la inseguridad, de mejorar la educación, de abrirle las puertas del trabajo a nuestros jóvenes, que todo lo merecen. En eso estamos trabajando. Noticias, transmisiones en vivo y toda la información del día a día de la campaña de José Manuel de la Sota. Seguilo en elhombre.com.ar